Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con GTA V y a ver si esta vez la cagamos menos que el último capítulo esté un poco, un poco empanado Y vamos a ir a por el ese que tenemos que robar, ¿no? A la camioneta que la otra vez la liamos ahí muy gorda Vale, por aquí parece que podemos ir, ¿no? A ver Joder, que se queda todo enganchado ahí Vamos, ahí, vale, perfecto Vale, se ve que tenemos que robar algo a una camioneta que parece que viene en dirección contra ese que me va a joder vivo Porque está pasando justo, justo por ahí Vamos a dar media vuelta, ¿qué pasa, Río? ¿A quién le magollas tú de esa forma? ¿Eh? Vamos a correr, 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 que se nos escapa Y ahora vamos a intentar entrar justo donde entramos antes A ver, parece que es esta de aquí, ¿no? Dispara al no sé qué ponía, no me ha dado tiempo a verlo Pero me imagino que será Si sacan la pistola, todavía hasta disparamos ¿Por qué no? ¿Por qué no sacan la pistola? Mira que no, que no, no dispara, chicos Que le estoy dando al botón y no hace nada Vale, vamos a hacer una cosa Como no dispara Yo me voy a parar aquí Ah, ahora sí Vánde, 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 vánde vas Venga, hombre Ahora sí, me lo llevo Venga Hasta luego Llévate la poli, ¿no? Vale La poli está por ahí Y está por ahí también Joder, verás, para liberar la poli ahora Otro policía ahí al fondo Está buena la cosa Vale, el policía del fondo va para el frente, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto A ver si encontramos un cruce o algo Ahí estamos, eso es lo que yo quería Vamos a liarlos un poco Ya nos metemos por aquí Uy, pero a este no me ha servido A este no me ha servido de nada Vale, vamos a seguir por aquí Madre mía, pero es que me da mucha rabia Porque siempre que nos llevamos algo Y tenemos que ir de la policía Es con un coche súper lento Tío, no me pueden dar, yo qué sé Un Ferrari o algo así Para ir de la poli Y no que me dan toda la basura Esta no vale para nada Vale, no Las vueltas estas ridículas Parece que no han servido de mucho La policía es más lista De lo que yo pensaba En este juego Normalmente es que los policías De estos juegos suelen ser bastante Tontacos Y se van chocando con todo Pero bueno, se ve que aquí no Aquí se dedican a darte empujoncitos Para que vayas un poquito más rápido Y te los pases de largo Gracias Me han dado empujoncitos Me van echando para adelante La leche Ahora otro empujoncito Vale Me meto en unas carreras Ahí que flipa A ver Joder, tío Se podría haber chocado Me cago en la hostia Como para oír, tío Pero si es que no me los quito de encima Ni queriendo A ver A ver, a ver A ver Ah, sí Que está la vista muy lejos Leñe A ver, a ver, a ver A ver ¿Nos puedo meter por aquí En algún sitio? Mira, por aquí arriba Perfecto Vamos a subir por aquí arriba Y a tomar por saco Vamos a apagar las luces Y a ver si... Bueno, el coche no puede ni subir, tío El coche no puede ni subir Ahora sí dispara Madre mía Que estaba antes en el coche Estaba dando el botón Y pasaba de mí Ese perraco no me ha molado nada Venga, tío ¿En serio? ¿En serio policías aquí, tío? No hay más caminos Que sí, que sí Ya estoy saliendo yo del vehículo Vamos Bueno, y viene otro, tío ¿Estamos de broma o qué? Venga, que me meto por la montaña, eh Que este coche no puede Pero me meto por la montaña Ay, que me mato ¡Oh, no! Bueno, menos mal Que se ha puesto derecho ¡Uy, el coche de la policía! ¿Dónde se ha ido? Venga, hasta luego Ahí os quedáis Madre mía, tío Ni por qué me meto aquí Por caminos de mierda, eh No hay ninguna cueva aquí Una cueva va a meter el coche, tío La vacueva ¿Dónde está la vacueva? Vale, ahora mismo parece Que no viene ningún coche Bueno, sí, sí que vienen Los de atrás vienen a atometer, ¿sabes? Venga, no te la pegues ahora No te la pegues ahora Bueno, y aquí otro esperándome, tío Ahí te quedas, colega Vale, pero este no me lo voy a esquivar tan fácil O igual, ¿sí? ¡Hala! Montaña Montaña otra vez Con cuidado que este coche Tiene pinta de que se va a tomar por saco Bien fácil, eh Venga Que tú Puedes Campeón Hostia, chaval Pues no le ha costado Apenas, vamos Ja, ja A ver, por aquí Hay que salen corriendo Ciervos O lo que sea eso Vamos Que tú puedes Madre mía Este coche no da ni Vamos Vamos haciendo así Para que coja un poquito de velocidad Hostia, vale Viene por ahí, ¿no? Pues nada Yo, entonces Voy para acá Que ya tiene que faltar poco, ¿no? Para que se... Vale, ya está De la furgoneta A la fábrica de estil Pues vamos para allá Hostia, tú Madre mía Qué brasas, ¿eh? La policía Es que con estos coches Como para, vamos Como para quitártelo de encima No me jodas Si es que esto no va No, vamos Salvo que vayas cuesta abajo Fijaos Ahora en cuesta abajo, sí Pero vamos Por el resto Madre mía Como para quitárselo de encima, tío Si es que no corre nada Sí, ahora Ahora vas todo rápido, ¿no? Ahora vas a to meter Sí, sí Mátate Mátate ahora que no me he quitado La policía Es medio que me faltaba Matarme ahora, ¿sabes? Vaya locurón Bueno, pues vamos a llevar el coche Y a ver que nos cuentan, ¿no? A ver qué más nos falta Para los preparativos del robo, ¿no? Ahí vamos No Estás loco, chaval Es que estás loco, tío ¿Cómo te metes ahí en medio? A ver Ahora por aquí Vale, voy a coger un poquito de atajo Ahí estamos Y ahora aquí Un jiraco de la hostia Ahí vamos Pues será un camión de helados O algo así Tiene un cartelito arriba, tío Seguro que era un camión de helados Tendría que haberlo cogido Pero bueno Como tengo que hacer la misión esta No puedo saltar el vehículo Bueno, si no hubiera soltado antes Cuando me seguía la policía Viera que es un coche hace Toma por culo Pero como no puedo Me jodo A ver Por aquí era Sí, ahora tenemos que girar aquí al lado O no Y meterlo en donde el otro Por aquí Vamos a encender las luces Ah, que es que no me quedan luces Ja, ja, ja Y ahí Uf, chaval Qué dolor de pelotas A ver, Lester Dame una buena noticia Oh, sí, señor Vale ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Me pondré a superado Cuando le dé la gana Ah, no Por el trabajo de la joyería Directamente ya Al nombre de la misión, ¿no? Oh, mira Base del tirón Bien, 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 bien Quiero verlo ya Tengo muchas, muchas ganas Ahora, todos sabemos por qué estamos aquí Tenemos una tienda Para tomar El plan Es simple Elegante Escucha a Lester Pay atención a la información Que te da Y nos vamos a hacer un buck Si las cosas van mal Sabes la prueba Esto no fue organizado No nos conocimos Nosotros nosotras Nos hemos acertado en una roba Y actuamos en la defensa Pero no va a ser un problema Porque todo va a ir bien El sistema de alarma es fácil Ahora, si no necesitaba Estaba ejecutando cosas Puedo tenerlo en la línea No hay problema Pero, uh, deberías ser capaz Dejarnos una ventana bastante Dejada 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 en el trabajo que haces Ahora, una vez que está Descubrido Te señalas a Michael Y él hace la llamada Las cosas se parecen bien Dejamos ser capaz de Descubrir un present Tras la venta Dejada en la caja Si todo el mundo va a dormir No hay problema Necesitamos nuestro tiempo Bueno, bueno Vamos allá, chaval Espero que nos salga bien Y nos podamos colar Con el respiradero ahí Porque así lo hacemos Todo bien tranquilo Suba el coche Pues vamos ahí Vámonos Venga Venga, que giro las ruedas Mira Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Que estoy nervioso Vámonos Vámonos Venga Bueno, esto en el online Cuando se puede hacer En el modo online Tiene que ser una pasada La pena es que mi consola Este jodíe Y no pueda jugar online Porque esto online Tiene que ser una pasada Ahí cada uno haciendo su parte Que el online no es la campaña Pero va a haber misiones de tipo Ya ves chaval Que se tira ahí Desde el coche al yate Que chulo el puente Ese por debajo Tío, que pasada Vale, cuanto más uses A los miembros del equipo Más aumentará sus habilidades O Su potencial no se verá alterado Vale, vale, vale O sea que Aunque mejoren El dinero que se van a llevar Va a ser el mismo, ¿no? Eso está bien Eso está bien O sea que Igual sale más rentable Cagarla al principio Pero mejorar las habilidades Para que luego Nos quiten menos pasta Pero sean mejores O sea que Yo creo que va a ser bien Vale, a ver Por aquí Eh no, que es coño Más para adelante, tío ¿Qué estoy haciendo yo? Eh, que yo primero Ala, que empiece el show Ajá, que guapo Tengo que ir haciéndolo Por partes, tío Pues nada Vamos a empezar con Franklin Sube al tejado Sube al tejado Vamos a poner gas Hasta el culo Alguien Alguien habrá seguro Vale, era por aquí Sí, era por aquí Vale, era por aquí Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Por si estás en plan sigilo Ahí vamos Oh, que guapo va a estar esto Por favor A ver por aquí Vale, aquí arriba, ¿no? Sí, sí, sí Aquí arriba Y ahí estamos Ala, a liarla Mantén pulsable B Para elegir el gas BZ, ¿no? Ahí estamos Mantén RT para apuntar el lanzamiento Y RT para lanzar el proyectil Vale, tengo que meterlo ahí dentro, ¿no? Venga Oh Lo metió, ¿o no? Este tío, no sé si estoy dando ¿Qué tengo que hacer? ¿Apuntar directamente? Ahí estamos ¿Algo más? Vamos a echar otro, ¿no? Bueno, ya debería de valer, ¿no? Igual he echado de más, pero bueno Venga, a dormir todos Ay, el segurata Bueno, el segurata El que nos abre la puerta Bueno, y van con las pipas ahí Por fuera, como si nada Vale, empezar a coger, ¿no? Venga, a coger Cosa, dale duro Proba las joyas Codo, todo Cógelo todo, tío Venga Vale, vale Vamos a coger las cosas cara entonces Por aquí Venga, venga, venga Venga, ya podría poner Alarme, hijo de perra Que como salte Nos cagamos en tu madre Venga, hackealo Hijo de perra Vale, vámonos de aquí Mira, la misma frase de soltar al principio Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí Wow, mira todos en moto Que pasada, chaval Venga, hostia Sí que hemos sacado pasta, ¿no? De la mierda esta Venga Bueno, la poli, chaval A correr A correr, a correr A correr, tú Madre mía Y más que vienen, ¿eh? Y más que vienen Venga Madre mía, que pasada, chaval Vámonos de aquí El túnel El túnel, túnel, túnel Voy, voy, voy Oh, no me jodas, tío Venga, que lo estaba haciendo todo Perfecto, hombre Frank, que he perdido el equipo Pues nada, reintentar, hombre Reintentar Que no me acordaba del túnel, tío Yo salí ahí toscopetado ¿Sabes? Venga, vamos ahí Gua, qué pasada, chaval Qué cosa más chula A ver, a ver Tengo que estar más atento Porque siempre se me pasan Estos detallitos Vale, por aquí Gua, qué guapo Por los túneles, tío Uu, 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 uu Uu, 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 uu Relaja, relaja Que te matas Vamos, corre Que lo pierdo Gua, qué pasada, tío Mira por dónde se escapan, chaval Madre mía Madre mía Lo había perdido otra vez No me jodas Venga Vale, es por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vale, bien, bien, bien Sigo ahí, sigue ahí Venga Madre mía, chaval Pero, pero Uf No vea cómo conduce el de delante Venga Madre mía Para pillarnos la poli ¿Sabes? A ver A ver si saben por dónde salimos No me jodas Para saberlo Que una mutada Porque claro Me está indicando Por dónde tengo que ir Y yo tengo que ir Haciéndolo siguiendo al de delante Porque claro Yo no me entro una mierda De De por dónde hay que ir No me da tiempo A leer los subtítulos Mientras voy por un túnel Con una moto Como comprenderéis Hostia Que hay gente esperando La hostia, chaval Para centrarte en el blanco Vamos para allá No, tendré que quitarle De en medio A los coches de policía Venga Ahí estamos Hay que quitar Los coches de policía De en medio Pues vamos para allá A tomar por saco Venga Hostia Que guapada, chaval A tomar por saco Que pasada, tío A tomar por culo Por aquí, por aquí Por aquí Venga Pasad vosotros En serio Buah Vaya putada, tú ¿Y ahora qué? ¿Hola? Ahora Ah Tira para adentro Y podemos ir a recuperar Su moto o algo Vamos para allá Aumento de habilidades Vale, vale Me han dado huevos Que el K ha fallado El disparo O sea, el hacker No lo ha hecho mal Vale Vamos a reunirnos Con Lester Tendría que haber Tendría que haber contratado Buah, chaval Qué guapo Qué guapo ha estado Qué pena Haber fallado eso De la moto Porque haberlo hecho Del tiro Me ha sido Una pasada Tremenda Vamos a reunirnos Madre mía Madre mía Dos mil y pico Parte Vale Gastos por bajas Pues oye No está nada mal Por lo menos Mira Le hemos pagado al tío Hemos repartido el resto De lujo Ya no tenemos deuda Con madrastro Vanilla Anicorn Esto que es un local Ahí de De Warwick ¿No? Vale Para inclinarte ¿Hacer qué? Jajaja Lanzar un dólar Tamawarri Madre mía Bueno es ni fea La cara que tiene Vale Nuevo contacto Lester Reúlte conmigo En mi casa El dinero pronto Estará en tu cuenta Vale Vamos a salir de aquí Si me entero Cómo se sale uno de aquí Por aquí Me temo que no va a ser Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Se sale por aquí ¿En serio? Sí ¡Oh! La luz del día Vale Pues vamos a ir A casa de Michael ¿No? Es que no me dejan correr Tío Corre Ahí Ahí está Vamos a marcar La casa de Michael ¡Uf! Chaval Qué guapo que ha estado Tío Qué pena Lo de la hostia Lo de no haberme metido En el túnel con la moto Es que ni siquiera Ha sido una hostia Que es la putada O sea que no lo estaba Haciendo mal con la moto El problema ha sido Que me he metido Por donde no era Vale Por aquí podemos ir ¡Uf! Hostia Le he metido al coche Ese chaval Por aquí podemos ir también ¿No? A ver No porque está hacia arriba ¿No? Habrá que coger el... Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos a ir por donde nos marca el juego Que palgo está ¡Epa! Vale, por aquí Por aquí Vale, perfecto Vamos para allá ¡Uf! A ver qué pasa ahora En casa de Michael Algo pasará seguro Seguro que algo pasa No creo que se quede tan Ahí de tranquilo Igual sí Ahora deciden atracar más cosas Porque, pues mira Por hobby Por tener pasta Básicamente Hostia Me ha cojonado la policía Lo he visto ahí Y he pensado que venían a por mí ¿Sabes? Digo a ver si me han reconocido O alguna mierda rara Por aquí Y por aquí Vale, vale Vamos, vamos Vamos Que quiero ver qué me dice Michael Las carabinas están disponibles En varios colores Hostia, chaval Que ahora podemos comprar carabinas Y también disponemos De un surtido limitado Tendré que pasarme por un Emulation, ¿no? Por aquí ¡Epa! Cuidadito Mira, hay una tienda de ropa ahí delante Tengo que venir un día hasta A comprar ropa ahí a saco Por aquí Ala, por aquí creo que ya estamos cerca, ¿no? Porque esta calle me suena a un huevo Venga Yo cojo por aquí directamente Ahí me la pelan, jefe Ala, ala, ala El coche Que se va a tomar por saco, tú Me suena Me suena este sitio, sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, 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 sí Ya estamos aquí al lado Chicos, ya estamos aquí al lado Vamos a ver qué nos cuenta Michael Que me mato, tío Una de estas me mato con el coche Salgo volando por el cristal de frente Y a tomar por saco, ¿eh? Pero fácil, fácil Vamos Vale, esta es la casa de Michael Pero por aquí es para colarnos En plan bestia No, pues me voy a colar en plan bestia ¿Qué cojones? Venga Ala Ya me he colado una vez en su casa Porque me cuelgo el otro No va a pasar nada Venga Ahí estamos Un bañito en la fuente Sube por ahí No sube, ¿no? Las de estas no suben las hierbas Vale, pues vamos a entrar por aquí dentro, ¿no? Creo que por aquí también se puede entrar Vale, me van a hacer ir por la puerta principal No, pues nada Vamos por la puerta principal, chicos ¿Qué vamos a hacer? Vamos, vamos, vamos Vamos Por aquí Y aquí estamos Ya mal timbre, va Uy, que va Este entra ahí como si fuera su casa, ¿sabes? Ah, mira, aquí ya no puedo correr, ¿no? Tengo que ir de bien Pues vamos de bien Vamos a tomarnos algo con Michael ¡Ja, ja! ¡Hey! Ahí estás ¡Estoy cagando! ¿Y bien? ¿Estamos todos bien? ¡Sí, todos bien! ¡Lo hicimos! Sí, tú no lo hicimos ¡Lo hicimos! Así que, aquí está el golpe Lester está descarando las gentes Él sabe a un hombre Y nos da 50 centos En el dólar Y nos da 50 centos ¡Oh! ¡He he! Y nos da un poco Puedes tener un poco Puedes gastar dinero After que pagamos A esa psicótica Mexicana ¡Oh! ¡Cheers! Así es eso, ¿no? Espero que Todo el trabajo Todo lo que Todo lo que Quien que conoce Tu file ¿Qué es lo que pasa con ti? Davey ¡Long tiempo No se ¿Y qué para Trevor? Si esa fruta Realiza No, no Findes que eres vivo Tú eres D-O-N-E ¡FUKED! Don't worry about Trevor Trevor's dead It's gotta be Besides I didn't have nothing to do with it Whatever the hell it is You're talking about Huh? Really? The criminals are believed to escape with millions A ver que pasa Oh Hey, hey, hey Albert Story Had a lucky escape When the thieves ran straight into it Yeah, I was just doing my job And I said to this guy Hey, you gotta move these bikes I don't know anything about that Oh, 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 oh This other guy runs out of the shop You forget thousands of things Every day You make sure this is one of them That's pretty scary Back to you in the studio ¿Quieres salir de ahora, Sugar? Madre mía, menudo bicho Trevor, baby ¿Quieres, ¿Quieres fumar ahora? No, 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 no Trevor ¿Te has estado con mi chica de nuevo? Estoy hablando con tu tío No, no, Johnny Yo le dije, Trevor Yo le dije Todos llegamos a alto Todos llegamos a alto Pero eso no lo hace bien Bueno, bueno Yo no me metería mucho con Trevor Que tiene pinta de estar muy colgado ¿Qué estás diciendo? F*** a mi chica, hombre Es malo Bueno, tengo que f*** a alguien ¿Quieres que te f*** a instead? ¿Es ese el problema aquí? Take off your pants, cowboy ¿All right? Let's f*** Está todo colgado, chaval Yo le dije a que quiera, Trevor Yo le dije a que quiera, quiera, quiera Quieres, quiera, quiera Estoy a mi chica de que quiera Me meto, ¿no, cowboy? Llegué a mi chica de que quiera 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 De que quiera, Trevor Oh Yo todavía le amo All right, cowboy Hey, I know Hey, come on Shh, I don't mean nothing by it, man I just, I'm messed up I know, cowboy, it's okay, man Come on Oh, yeah Shh Madre mía, si ya estamos colgados, eh Bueno, 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 bueno Hostia, chaval Uh Dios Madre mía Que se la ha cargado, tú Pero que borrico el Trevor este, tú Anda, mira Ahora manejamos a Trevor Ja, ja La coche de mierda que me llevas, amigo Ja, ja Sube la camioneta Ahora, ¿qué hacemos con este? Mira ese tío ahí atrás Dosentaico Vale Ve a Gripsed, ¿no? Tú, quítate, en medio Me cago en la hostia Ah, vale, que es por enfrente Pues no pasa nada Sigue por el medio Ahí llevas His name is Michael Townley Sounds like he's living in Los Santos Find them Really? My cousin's there But I don't Find them Wade Does this mean I don't have to come see the bikers We're in a hurry But not that much of a hurry But If we bury Johnny and a teacher Joder, tío, me pongan en los subtítulos y se me pasa del tirón El de donde tenemos que ir, ¿eh? Me da una rabia A la campa otra vez Wow, 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 wow Oh, ponte derecho, ponte derecho Bien, 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 así me gusta Ahí estamos No dejas atrás a Wade Oh, Wade, 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 que te has quedado y ya te has tirado Qué tontaco Ahí vamos, venga Me gusta mucho el coche este, tiene una suspensión muy bien hecha, ¿eh? Antes cuando he cogido por la montaña se veía cada rueda por separado, muy currado Y tiene un control bastante más realista que los otros coches Vale, tenemos que ir ahí al lado, ¿no? Vale, vale, no está especialmente lejos ¡Quiero un tractor! ¡Yo quiero un tractor! Hace posible amarillo A ver qué pasa con estos ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, ¿vos viste Ashley? Johnny está buscando ella Bueno, sabes, como un hecho de hecho, lo hice hace 10 minutos, sí, la vi en el final de este penis aquí Johnny no va a ser cool si te vas a la otra vez ¡Oh, ¿verdad? Bueno, no te crees así, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que te pones entonces, eh? ¡Hey, hey, cabrón! ¿Te preocupes que me c***o tu señora vieja? ¡Pero, ¿qué fue eso? Bueno, no, 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 no te preocupes? ¡Oh, porque eres un hombre morto, chaval! ¡Oh, Dios, el truco! ¡Te atozó un bot, chaval! ¡Oh, Dios, el truco! ¡Te atozó un bot, chaval! ¡Y el grislo en el fin de mi bote! ¡Bueno, muchas gracias, cabrón! ¡Bulsh**! ¡Oh, me gusta el denial! Esa es la primera parte del proceso de desesperación, hermanos Ahora, todos tomamos las manos, ¿eh? Parece que tienes algo que quieres decir, ¿eh? ¿Tienes algo que necesitas decir? ¡Esto debería ser bulsh**! ¡Oh, ¿dónde están ustedes, eh? ¡Vamos, señoras! ¡Oh, vamos detrás de ellos, venga! No sé si el vídeo este va a quedar un poquito largo, pero tampoco lo podemos parar aquí en medio, así que... ¡A por ellos! ¡Venga, jajaja! Sigo la furgoneta, hombre, pues claro que la sigo, no se ha jodido ¡Vamos! ¡Hostia, el truco este me mola! ¡Está súper descolgado, eh! Yo creo que con este tío nos vamos a echar unas risas de la hostia No nos podemos quedar las furgonetas, pero sí los moteros, hombre, eso está claro ¿Verdad la hostia que les voy a dar cuando me acerque? ¡Venga! ¡Que ya te tengo! ¡Uop! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Ay, tendría que haber cogido por ese atajo, tío! Y es un puntazo ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wade! ¡Wade, eres lento! ¡Wade, me vas a hacer perder la misión! ¡Wade, te mato! ¡Wade, te mato! ¡Va, tío! ¡Qué tío más lento, chaval! ¡Ya no los pillo ni, vamos! ¡Vamos! Es que ni queriendo, chaval ¡Ya puedo meter bien el turbo! ¡Puto Wade! ¡Que se cae con la mínima, tío! ¡Te podías agachar y engancharte en algún sitio! ¡No sé! ¡Algo útil de vez en cuando! ¡Ahí había otro atajo ahí, tío! ¡No lo he cogido! ¡Me cago en la hostia! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Me estaban esperando! ¡Jo, jo! ¡Mira por vosotros, hijo de perra! ¡Ya no tenéis dónde ir! ¡Ya no tenéis dónde ir! ¡Bum! ¡Hala! ¡Y atropellado! ¡Ja, ja! ¡Va a acabar como Johnny! ¡Vale! ¡Este va a girar para allá, ¿no? ¡Ah! ¡Pero esto es un puente! ¡Uf! No, no es un puente, tío! Podría haber cogido ahí por en medio Pero bueno, no me quiero arriesgar Que ya hemos liado mucho ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Que hay un boquetazo, tío! Si no, me tiré de por medio Y ya está, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, venga ¿Por dónde vas a coger? ¡Vamoooos! ¡Venga, que te pillo, joder! ¿No puedo dispararle o algo? Y ya está ¡Venga! ¡Venga, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que seguirle! ¡Vale, lo siento, chicos! Estaba ahí a mi rollo Bueno, bueno, ahora vienen ahí a saco, eh! ¡Cuidadito! Eh, la barra amarilla o radar muestra la habilidad de Trevor ¡Guau, chaval! El Trevor este que se vuelve to' loco ¡Ahí, to' psicópata! Vale, a ver, espérate que pone la barra... ¡Ay! No se puede... Daño... Evitando choque por los pelos Y tal y cual, ¿no? Tengo más armas con ese tío ¡Oh, tengo una escopeta! ¡Fuera! ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Ah, mira, atravesamos la madera! ¡Qué grande eso! ¡Vamos en la pipa! ¡Que esos están lejos! ¡Oh, oh! ¡Fuera de ahí, hombre! ¡Ah, ya está, ¿no? Cuando está cubierto en una esquina pulsa X Una esquina para doblarla ¡Ah, mira, eso mola! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Por ahí hay uno, ¿no? ¡Pues no! ¡Poco, eh! ¡Me cago en la hostia, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Relaja, relaja! ¡Amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a intentar cogerles por aquí! ¿Dónde ibas? ¡Fabilao! A ver, por aquí ¡Oh, que me ha salido otro de aquí de la nada, tío! ¡Madre mía! ¡Que sean de todas partes, macho! ¡Aquí cae un botiquín! ¡A ver si me parece que ya está! ¡A ver si me parece que ya está! ¿A dónde ibas tú, pabilao? ¡Ey, que sigue vivo, tío! ¡Muere, muere, 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 muere! Te he dado un fusil, ¿no? A ver si paso por encima me lo dan ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Me han dado! ¡Ahí, tío! ¡No, no, tío! ¡No me seas, eh! ¿Quieres que te curas? ¡Aquí! ¡Muy listo! ¡Menos mal! ¡Un fusilaco, tío! ¡Va, ese ya está! ¡Vamos a por más! ¡Vamos a por más! ¡Venga, ja! ¡Uh, cómo lo ha liado ahí, chaval! ¡Cómo se me ha ido la pinza! ¡Ja, ja! ¡El Trevor este está todo loco, tío! ¡Pero loquísimo, chaval! ¡Bueno, tío! Es que era normal que me mataran Si es que aquí estoy yendo muy a saco Y hay un porrón de peña Bueno, chicos, pues ahora vamos a dejarlo por aquí Que si no el vídeo se va a hacer muy largo Y ya nos veremos en el próximo vídeo Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y favoritos Compartid este vídeo para que más gente vea las locuras que hace Tremor Porque está muy loco Y el robo del banco que nos ha quedado bastante chulo Y ya nos vemos en el próximo vídeo Dejadme vuestra opinión también en los comentarios Y hasta la próxima